Tu si sabes quien soy En la chocita donde yo vivo, tengo una linda longuita así En la chocita donde yo vivo, tengo una linda longuita así Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así Y aún acabamos de conocernos, ya quieres separarte Y aún acabamos de conocernos, ya quieres separarte Quieres a uno, quieres a otro, y al fin y al cabo no quieres nada Quieres a uno, quieres a otro, y al fin y al cabo no quieres nada Y todos con las bolsitas arriba Pa, 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 vaya así Me dices que te vas, no sé por qué lo harás Me dices que te vas, no sé por qué lo harás Alza la vista y mírame, porque ella nunca me hace ver Alza la vista y mírame, porque ella nunca me hace ver Ni aún acabamos de conocernos, ya quieres separarte Ni aún acabamos de conocernos, ya quieres separarte Quieres a uno, quieres a otro, y al fin y al cabo no quieres nada Quieres a uno, quieres a otro, y al fin y al cabo no quieres nada Siga, 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 siga bailando Cosito, cochiza Tu florcita, nina Y seguro que sí En la Campo Estudio Leando éxitos En la Chocita donde yo vivo Tengo una linda longuita así En la Chocita donde yo vivo Tengo una linda longuita así Sabes querer, sabes amar Toda la vida me dice así Sabes querer, sabes amar Toda la vida me dice así Y aún acabamos de conocernos, ya quieres separarte Y aún acabamos de conocernos, ya quieres separarte Quieres a uno, quieres a otro, y al fin y al cabo no quieres nada Quieres a uno, quieres a otro, y al fin y al cabo no quieres nada Una vueltita, otra vueltita, vuelve a esperarse Llora mi vida, llora mi amor, porque ya nunca tú me has de ver Llora mi vida, llora mi amor, porque ya nunca tú me has de ver Llora mi vida, llora mi amor, porque ya nunca tú me has de ver Llora mi vida, llora mi amor, porque ella nunca tuve entender